Buenas tardes para el gran divo de Arrieta y para ti, Daniel. Mi hijo es I220A Segunda Casilla, es cliente de su oficina. Tiene corte para 2024. ¿Cuándo debe volver a llamar a la abogada para comenzar a preparar la corte? Saludos para los dos. Me gusta mucho su trabajo. Mi hijo es el caso que usted atendió en Chicago. Fantástico. Ustedes miran, usualmente, si debamos tener un juicio, nos preparamos de 30 a 60 días antes del juicio. ¿Por qué? Porque toda la información que vamos a someter, todas las correcciones que se hacen, todo lo que se tiene que presentar, a mí me gusta presentarlo 30 días antes del juicio final. Siempre puede escribirlo y siempre lo van a contestar. Vamos a ver. Especialmente si empiezo con el gran divo de Arrieta. Sí, definitivamente. Manda ese correo con gran divo de Arrieta a Penster o a Laura. Dice Giovanni, soy venezolana casada con un cubano. Entramos con parol de 60 días del mes de diciembre. ¿Sería propicio estar bajo el TPS, pero aplicar al año y un día con mi esposa? Bueno, mira, felicidades por haberte ganado la lotería de inmigración. Te casaste con un cubano. Esa es una lotería. Y los dos pueden aplicar juntos como CO6 y como CO7 en diciembre de este año. Al final del día tú vas a ser residente por tu matrimonio con el cubano. El TPS te puede ayudar a ti, pero en realidad lo más importante para mí sería que apliques con tu marido en diciembre para la residencia. Como es una aplicación, cada uno tiene que aplicar. Pero tú eres CO7 porque eres la esposa del cubano. Te subieron y contrato a un abogado para que lo hagan correcto. Porque he visto muchos errores que ha ocurrido últimamente con matrimonio del cubano. Dice Alfred, Alfred, tuve corte y me desestimaron el caso en Memphis. Tengo I-220A. ¿Puedo aplicar para residencia? Si no tienes corte, puedes hacerlo, pero yo no lo haría todavía porque van a empezar a negar la residencia con UCIS. ¿Cuál es tu estrategia ahí? Mi estrategia es que yo voy a esperar un poco de tiempo si tienes tu permiso de trabajo al día. Si el permiso de trabajo tuyo se ha vencido y no lo puedes renovar porque te cerraron la corte en Memphis, entonces la posibilidad de pedir la residencia para mantener tu permiso de trabajo es algo que yo haría. Pero no lo haría si no te hace falta también el permiso de trabajo por ahora. Yo creo que un futuro cercano a los 220A se va a resolver a favor de los cubanos, excepto algunos cubanos de Matanza. Yo creo que si tú eres de Matanza o si tú eres de parte de Oriente, la 220A la van a reservar en contra tuya. Pero eso es lo que me han dicho algunos oficiales de ICE. ¿Qué malo eres con esa gente de Matanza? Si tienes I-220A, segunda casilla, entró la semana pasada y tiene corte el 5 de enero. ¿Qué recomiendas? Que vaya con abogados. Número uno, desde el principio, ir con abogados. ¿Te digo por qué? Y una muy buena pregunta. Pero mira, mira qué interesante. I-220A, segunda casilla, entró la semana pasada. Para los que creen que no se están dando. Se están dando. Exacto. A mí es muy importante. Número uno, aplica para asilo ya. ¿Por qué? Porque una vez que tú sometes el asilo, el reloj de la corte empieza a funcionar. 180 días. Ve a la primera corte con un abogado. ¿Por qué? Porque si tú vas a esa primera corte y pides una prórroga para buscar abogados o para someter tu asilo en el futuro, el reloj paró. Y nunca vas a tener un permiso de trabajo. Sea inteligente. Uno, presente asilo desde ahora. Dos, vaya con abogados a la primera corte y deja que el reloj siga caminando para que tenga toda la documentación correcta. Willy, me llama la atención. Me gustaría que Leito Valdés nos dijera por dónde entró y cómo fue el proceso de él entrar. Porque miren, I220A, segunda casilla, la semana pasada. La corte ya en enero. Dime en qué corte, en qué ciudad también me interesa. Leito, escríbenos. Pondivo de Arriete, noticia. Y ahí lo leemos. Buenas tardes, Daniel y abogado. Urgente, príncipe de Vane. Ese no se va a filtrar. Buenas tardes, Daniel y al abogado. Tengo I220A firmado por un oficial de Aysen, Luisiana. Quisiera saber si existe la posibilidad de que haya un parol en mi FOIA. Siempre voy a pedir el FOIA. Que existe un parol. Bueno, la verdad es que el peor esfuerzo es que no se hace, pero sospecho que no lo va a haber. Este me encantó. Este lo tengo que poner. Jairo, saludos al emperador Divo de Arriete. Y tú que eres romano. Este me encantó. Jairo, espérate. Este le voy a tomar un screenshot porque se lo vamos a mandar a Ciro. Para que vea, Ciro, cómo te tratan. Deme un segundo. Ahí, ese va para el grupo de Ciro. Saludos al emperador Divo de Arriete. Este es peligroso. ¿Cuánto tiempo de validez tiene el examen médico para la residencia por ajuste cubano? Me lo hice hace un mes y medio. Saludos al principio. Está bien. Al final, al final la metió. No tienes problema. Usualmente el examen médico es valido. Creo que ahora es por 15 meses. Ok. Buenos días, Hernández Pérez, Daniel Willy. Entré por Frontera en 2021 con un parol de un año. Apliqué al ajuste hace un año. ¿Cuánto puede demorar que te den una respuesta? La aplicación es por la oficina de Texas. Gracias. Todas las aplicaciones son por Texas. Usualmente me han llegado tan rápido como en cuatro meses y se han demorado tanto el de blanquita. Llega 24 meses esperando y tiene un parol. Así que en realidad también un poquito al azar. Yo te diría a ti que el término normal en la oficina mía es de ocho o nueve meses. Dice Alfredo Cruz. Hola, Divo de Arriete. Tengo parol de 60 días con cuño azul. Dice 212A6. Quisiera saber si es válido para aplicar al ajuste cubano. Somos una familia de cuatro y todos los documentos dicen 212A6. Felicidades. Sí, no deben tener ningún tipo de problema. No me preocupo que llegue a 6 ni de 5. Es parol. Te inspeccionaron y te admitieron. Felicidades. Este me preocupa. Dice aquí ya no lo. Divo de Arriete y Daniel. Mi papá mintió durante una entrevista de I-130 en la embajada. Le negaron la visa. ¿Puede venir por parol o CBP-1? No. Mentir. Bueno, muy buena pregunta porque es muy importante. Si te cogieron en mentira y hay una I-130 que puede ser una petición de una esposa o de un pariente, esa mentira te va a negar entrar a los Estados Unidos en el futuro legalmente. Y es más que si fueras a entrar por frutera ilegal en el expediente de tu embajada, de tu entrevista en la embajada, va a estar parte de lo que tiene UCI y chances son que nunca te van a la residencia. Y te voy a dar un ejemplo. Una señora que mintió estar casada con un expreso político en Cuba en 1981. 81. Wow. Entró por frontera en el 98. Le dieron un parol. Fue a su entrevista de residencia y se la negaron por la mentira que tenía en su matrimonio de los 81. Vive en Miami todavía. Tiene una orden de supervisión. Wow. Dice, ya no lo digas. Divo de Arriete. Y Dani, ah, bueno, ese fue el que leímos. Es que ese fue porque esta me gustó. Este, pensé que lo había señalado. Pensé que, ah, mira, dice Leito Valdés. Divo de Arriete, fue mi novia la que entró el viernes y salió el lunes por Piedras Negras. Muchas gracias, Daniel. Piedras Negras, es donde tú has ido. Ahí es donde he ido y quiero volver ahora. Ese es el lugar más caliente que hay para las entradas. Eso, ese es Eagle Pass. Dice Joseph Charles. Es más que, creo que va a empezar a construir una pared, un muro en esa área ahora. Me da, me da mucha gracia porque el presidente Biden cuando estaba en campaña dijo que no se iba a construir ni un solo pie. No lo sacaste tú. Lo sacaste tú el tema. Yo sé que te iba a gustar. Yo lo saqué. El presidente Biden cuando estaba en campaña contra Trump que criticaron el muro, que le tiraron a Trump, dijo no se iba a construir un pie. Hoy está hablando de 20 millas. No se construyó un pie, se va a construir 20 millas. Entonces, hay un doble discurso. No, no, no. Él dijo que no se iba a construir un pie. Claro. Él dijo que no se iba a construir 20 millas. Exacto. Pero es un doble discurso porque realmente han perdido el control en las fronteras. También yo creo que la segunda parte de lo que tú has dicho es la razón por la cual lo están haciendo. Se ha perdido mucho el control en las fronteras. Está totalmente, hasta con Raúl Martínez lo hablé ayer, tiene que haber un control más fuerte en las fronteras sobre lo que está pasando. Y yo temo quién va a ser las víctimas de esto. Porque siempre va a haber víctimas. El primo tuyo que viene ahora, que salió de Bane, cruzó a Nicaragua y está cambiando para acá ahora. Ese pobre señor que lo vendió todo en Bane ha pagado 10 mil, 12 mil, 14 mil dólares para llegar a la frontera. Y cuando llegue, en vez de encontrar lo que habían prometido una entrada a los Estados Unidos de amor un parón, se va a encontrar una devolución a México y una deportación de México para Cuba. Me atormenta enormemente las personas que están en camino para los Estados Unidos ahora, de cualquier país, pero estamos hablando principalmente de Cuba. Me atormenta lo que están vendiendo lo que están creando deuda para las familias en los Estados Unidos y que lleguen y que lo van a perder todo porque las fronteras se van a poner más difícil, especialmente para los cubanos. ¿Por qué se van a poner más difícil para los cubanos? Tú lo has reportado. Han entrado más de casi 90 mil cubanos legalmente este año con el CBP-1, el valor humanitario y las visas. Casi 90 mil o más de 90 mil si hacen las matemáticas. Ya han entrado 90 mil personas legalmente. Van a empezar a hacerle más difícil el camino. Tú mismo me dijiste la mitad de las personas que entraron en agosto que eran cubanos los devolvieron a México y de México el chance de que los vuelvan para Cuba es alto. Ahora, yo a ese primo mío que está saliendo de Banes y que lo ha vendido todo le he dejado muy claro cuál es la realidad y que evidentemente este país tiene que poner un control en la frontera y que evidentemente no es lo que te están vendiendo la cola del pan en Cuba, no es lo que te está diciendo el traficante de personas en México. No, ayer tú entrevistaste a este pobre hombre que la esposa se murió en un avión y te van a explotar en ese camino. Esa señora nunca debe haber estado montada en ese camino. Y deben saber los riesgos que significa y que cuando tú entras a los Estados Unidos no es el paraíso, no es llegar a los Estados Unidos, es el cómo tú entras, el documento que tú recibes porque muchos se van detrás de la fotico que ven tomándose la cerveza en Biscayne o en el downtown. la señora acaba escribiendo mi hija se lleva detenida 35 días. No todo el mundo va a ser recibido con bombos de platillo y hay personas que van a tener un camino muy difícil y si esa niña pierde su entrevista de miedo creíble en cárcel, la veo en el próximo avión que va para Cuba.